Aparte de que por supuesto es un beneficio para todos ustedes, también quiero decirles que se hacen aquí, se confeccionan, se fabrican en Sonora, aquí mismo, amigos sonorenses de Moctezuma, de Benjamín Gil, de Cananea, ahí están las fábricas donde se confeccionan, donde se hacen estos uniformes. Agua Prieta Sonora El gobernador Guillermo Padrés entrega por primera vez en la historia del Estado, zapatos gratuitos para más de medio millón de estudiantes de educación básica para complementar los uniformes escolares gratuitos que se han entregado por cinco años consecutivos. Lo anterior fue expresado por Eduardo Pesqueira, subsecretario del Trabajo en Sonora, durante la ceremonia de entrega a los alumnos de la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, a nombre del gobierno de Nuevo Sonora. Hasta la fecha se han entregado más de nueve millones de prendas en las 3.600 escuelas en el Estado. Y la novedad hoy, déjame decirte que también, aparte del uniforme, pues también se entrega calzado. Se entrega un par de zapatos gratuitos, por supuesto, a todos los niños, lo cual es muy importante tanto para los niños como para la economía de las familias. Eso es lo que se busca, eso es lo que busca un gobernador sensible. El mensaje que quiero dejar yo del ciudadano gobernador es decirle a los padres de familia, principalmente, que el tema educativo ha sido uno de los temas prioritarios para este gobierno. De esta manera, Agua Prieta se integra al programa de entrega de zapatos y uniformes escolares gratuitos para 526.681 alumnos en los 3.610 planteles de la entidad, en un programa estatal con inversión cercana a los 250 millones de pesos. Incluso, dijo Pesqueira, los resultados obtenidos en Sonora han sido tan buenos que otros estados ya están replicando las acciones de los uniformes o zapatos gratuitos. Sin embargo, Sonora es la única entidad que entrega las dos, aseguró el funcionario estatal. Por su parte, Norma Loreto, directora del plantel, agradeció las acciones de remodelación y mejora que ha tenido la escuela y su inclusión directa a la segunda fase de la transformación educativa, donde se espera la conclusión del domo, el cambio de todos los techos y la construcción de una cancha de fútbol rápido. Los integrantes del gobierno del estado que hoy nos visitan se lleven este mensaje de agradecimiento a nuestro gobernador Guillermo Padrés por todas las mejoras que se han hecho y que se van a hacer en nuestra escuela, ya que estamos incluidos en el programa de transformación educativa mismo que promueve mejoras para nuestras escuelas. Como pueden ver ustedes, estamos estrenando gancha, se terminará nuestro domo, muy pronto disfrutaremos de unos bebederos nuevos, pueden ver los techos casi nuevos, porque se repararon, ya no va a haber goteras. Junto a Pesqueire y Loreto, estuvieron Sandra Becerril, del Departamento de Vinculación Estatal y Arnoldo Barrasa, delegado de la Secretaría de Educación y Cultura en la región. Invito a mis compañeros a apreciar y cuidar el uniforme y los zapatos que hoy recibimos. Muchas gracias. Los uniformes en Agua Prieta serán distribuidos a través de cada escuela, por medio de los comités de cada salón, a partir del día de hoy. Informo para Noti Diario, Juan Carlos Ruiz Olvera. 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 Noti Diario, Juan Carlos Ruiz Olvera.